Desde que es un avión la dejó, no sé pero algo de niña cambió Después de que me probó, se enloqueció, a la maldad se entregó Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, la adicción al sexo la tiene loquita Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, le encanta el sexo Que rico como yo te rastrillé, duro contra la pared, tú sabes nadie mejor que yo Andaba borracha y me aproveché, terminamos en el motel, somos locos haciendo el amor Pero soy el que te comentó, te devoraste, no te dejas sola Toma llama y yo le llego ahora, el ámbulo encendido, aterrizó en tu halcón Entrégate ¿Estás consciente de qué? Entrégate Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, la adicción al sexo la tiene loquita Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, le encanta el sexo Mi gente pasa la tremenda juguete, le mete sorpresas de gol de billete Le gusta caerra, se pone loquita porque yo soy el que más rico le mete Reza entre sus amigas, le sobra el piquete Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, la adicción al sexo la tiene loquita Ella es una mamacita, no se quita, es el de salvaje, es una adicta Masoquista, bellaquista, le encanta el sexo No te calen, bellaquista, le encanta el sexo Tra